La Procuraduría Provincial de Barranca Bermeja convocó a los alcaldes de la región en expoventos para hablar del hacinamiento que hay en la cárcel del municipio, donde se encuentran ciudadanos de localidades aledañas al puerto petrolero y tomar acciones por las condiciones en las que se encuentran los internos, no solo del centro penitenciario, sino también en las estaciones de policía. Esto pues debido a las condiciones de hacinamiento, condiciones inhumanas que se encuentran estas personas. La finalidad es lograr acuerdos y que los municipios, bajo la corresponsabilidad que tienen dentro del tema del sistema penitenciario y carcelario, puedan aportar y podamos dar soluciones efectivas en el inmediato. En la cárcel de Barranca Bermeja hay actualmente 478 internos, de ellos 369 sindicados y 109 condenados, lo que representa para las autoridades un hacinamiento del 200% en el centro penitenciario. Esta nueva construcción no solamente va a beneficiar a Barranca Bermeja, sino a la región y al país en general. Esto pues como una medida a largo plazo, ya la etapa que viene es que en este momento ya la hosped se encuentra en la contratación de todo lo que tiene que ver con el encerramiento del inmueble. Y es que la preocupación de las autoridades tiene que ver por las condiciones higiénico-sanitarias y de salubridad que violan los derechos de los ciudadanos internos. Digamos, y las destinaciones que ha entregado el gobierno municipal no han sido suficientes porque se sigue presentando la crisis carcelaria, la crisis de hacinamiento en las estaciones, en el mismo centro penitenciario. Hoy lo que ha hecho el procurador es el llamado a los otros municipios a que cumplan con esa obligatoriedad porque esa carga le ha quedado sola a Barranca Bermeja. El encuentro de alcaldes del Magdalena Medio fue requerido por la Procuraduría, ente de control que le pidió a los bandatarios locales tomar medidas a mediano y corto plazo para atender y mitigar el hacinamiento carcelario por medio de articulaciones con entes territoriales y el gobierno nacional.